Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy es una receta deliciosa para chuparse los dedos. Les voy a enseñar a hacer un delicioso estofado de res. Esta receta es muy rica, es deliciosa y es muy sencilla. Y ustedes pueden escoger y decidir de qué tamaño, longitud quieren la carne que lleve su estofado. Así que bueno, vamos a empezar con el paso a paso de esta receta que está deliciosa. En un recipiente vamos a poner el corte de carne que decidieron para hacer su estofado. En este caso yo te voy utilizando unos bistecs con un poco de grasa en los bordes. Ustedes pueden escoger el corte que quieran. Le pueden poner sal o los condimentos en polvo que ustedes decían, desde ajo, cebolla. En este caso yo estoy poniéndole esta salsa que la preparé con dos dientes de ajo, dos ramas de cebollita cambray o una rama de cebolla larga, una cebolla cabezona, cilantro, un poquito de mostaza, pimienta y sal. Y la dejo de un día para otro, para que tome mejor sabor en la nevera o en una bolsa. En una sartén vamos a poner un poco de aceite. Y aquí vamos a saltear todos nuestros vegetales. Dos dientes de ajo, ustedes le pueden poner cebolla cambray o cebolla larga. También le podemos poner cebolla cabezona y los vamos a saltear muy bien. Si a ustedes les gusta el chile es el momento de agregarles lo que ustedes decidan. Desde chipotle, habanero, lo que a ustedes les agrade. Esta parte del chile es opcional. Una vez que salteamos nuestra cebolla, procedemos a agregar el jitomate o tomate. Lo pueden cortar de la forma que ustedes decidan. No se les olvide que esto es para hacer una deliciosa salsa para nuestro estofado. Una vez que nuestros vegetales ya están salteados, le pueden poner un poco de sal y le pueden agregar un toque de mantequilla para que le dé ese toque. A mí me gusta que tenga la salsa un tono rojo vivo, así que le pongo paprika en polvo o pimentón en polvo. Aquí les estoy mostrando cómo vamos a proceder a licuar nuestra deliciosa salsa para nuestro estofado. En una sartén con un poco de aceite vamos a sellar nuestra carne, la que vamos a utilizar para el estofado. Una vez que la carne ya está lista, vamos a apagarla y vamos a seguir con el siguiente paso de nuestra preparación. En una olla con un poco de aceite de oliva vamos a proceder a saltear nuestra papa. La papa ya la había pelado y cortado en cubos. Aquí le estoy agregando un poquito de mantequilla porque saltear la papa con mantequilla le da un sabor delicioso. A mí me gusta darme el tiempo para preparar mi estofado y cada componente de él me gusta darle su trato especial y hacerle un adobo que caracterice mi estofado y lo haga delicioso. Las papas la pueden condimentar con lo que ustedes quieran. Aquí le estoy poniendo un poquito de cebolla en polvo, le pueden poner ajo en polvo. A mí me encanta ponerle a todo cilantro, así que le estoy poniendo cilantro a mi preparación. La receta original no lo lleva. Este simplemente es mi toque para que el estofado tenga algo único, que no sepa cualquier estofado. Así ustedes pueden hacer con cada receta que ustedes preparen. Pueden cambiarle ingredientes, pueden agregarle más ingredientes para que tenga su toque personal. Aquí le estoy agregando la carne. Acuérdense que ustedes le pueden agregar la carne que ustedes más deseen. Si tienen que hacer la receta mucho más rápido, pueden agregar la papa ya cocida. Y simplemente aquí se uniría todo. Se le echaría la salsa, se dejaría hervir por unos 10, 15 minutos y se podría servir. Si la quieren más exprés. Aquí yo le voy a agregar los vegetales, le voy a agregar la salsa y la voy a poner a cocinar hasta que la papa esté blandita. Ese es el punto de que mi estofado está listo para servir. Linda, ¿qué vegetales? Le podemos agregar lo que a ustedes les guste. Le pueden poner zanahoria, chícharo o albergita verde. Le pueden poner granos de elote. Le pueden poner lo que ustedes gusten. Acuérdense que en una receta hay una receta básica, pero de ahí ustedes pueden agregarle ingredientes, quitarle ingredientes y dejar volar su imaginación. En la cocina, esa es la mágico. Y ustedes pueden crear las versiones únicas de ustedes. Aquí le estoy agregando la salsa que ya previamente les expliqué cómo se elaboraba. Si ustedes la sienten muy espesa, le pueden agregar líquido. No recomiendo que le agreguen agua simple porque le baja el sabor a la comida. Le pueden agregar caldo de pollo, caldo de res o vamos a hacer un condimento, que es condimentar el agua. Ponerle sal, cebollita, ajo, cilantro, para que no le baje el sabor a lo que ya hemos preparado. Lo vamos a dejar hervir hasta que la papa esté blandita y así se vería más o menos hirviendo. Y ya lo pueden servir como ustedes gusten. Yo lo estoy sirviendo con un arroz blanco y acompañándolo en una rica ensalada. Bueno, y si les gustó esta deliciosa receta al estilo de Linda, quiero decir, para que después no digan, Linda, es que así no se parece. No, así yo aclaré que es un estofado al estilo de Linda. Así que si les gustó, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Si quieres decirme algo, déjame tu comentario. Y no se les olvide activar la campanita para que cada vez que yo suba videos se entere. En el mundo de Linda va a ver videos martes, jueves y sábado. Venimos más recargados que nunca en este canal para que se chupen los dedos y coman delicioso. Y esperen próximas sorpresas que se vienen recetas nuevas. Los quiero mucho, les mando un millón de besos y nos vemos hasta la próxima.